¿Cómo es la D. María que era la que toma toda la producción, toma las casas del pessoal? ¿Cómo es eso? Bueno, allá las personas que tenían su casa, que les costó mucho esfuerzo y sacrificio, sus fincas, sus producciones, sus industrias, todo su comercio, se los quitaron así. Esto es mío, venga para acá. Y eso le quedó a la gente del gobierno. Y las personas quedaron sin nada, en blanco. Tuvieron que emigrar sin nada. ¿La señora tenía propiedad de la? ¿La señora tenía comercio, todo? ¿Ah, es? ¿La señora tuvo que venir? Una casita sin trabajo, sin nada. Yo trabajaba, yo era instrumentista y era masajista, pero no tenía trabajo, no tenía quien lo hiciera trabajo. Entonces tuve que venirme a emigrar, porque aquí, bueno, estoy empezando, en el nombre de Dios, que Dios me regale. Esta tierra es bendecida por el Altísimo. Espero que nunca caiga en manos de nadie. Que la destruya, porque aquí hay de todo. Que Dios bendiga estas personas que son tan amables, tan compartidoras, tan consideradas con todas las personas. Yo me alegro muchísimo de estar aquí y le doy gracias a Dios por estar aquí. Y le pido que nunca esta gente caiga en esas manos que destruyen todo. Destruye, o socialismo destruye todo, ¿no? Todo. Entonces la señora venía para el Brasil debido a eso. Ellos tomaron todo, tomaron casa, tomaron los bienes, ¿no? La industria, privatizaron las industrias de ustedes, todo, ¿no? Un esfuerzo de toda su vida, trabajando en una compañía, teniendo, haciendo una compañía, una organización, se lo quitan de las manos, sin poder decir nada. Es algo terrible, es algo malo, que usted quede en la calle sin nada. Este es el socialismo, ¿no? Este es el socialismo. Entonces, estamos aquí en la lucha para no llegar al socialismo aquí en el Brasil, que el PT quiere implantar de todo costo, ¿no? Entonces, estamos aquí, yo no soy jornalista, yo no soy político, no soy nada. Yo soy un brasileño, ¿no? Que estamos luchando para no ser implantado el socialismo aquí en el Brasil. Esta es la señora María, que está vindo de Venezuela ahora, llegó en Cuiabá, Cuiabá, Mato Grosso. Hoy es 25 de julio de 2022, ¿no? Entonces, estoy hablando con ella aquí, para los brasileños entenderles lo que es el socialismo. Porque ver mucho hablar, veja hablar, a gente ve en la televisión, ve eso, ve aquello, pero nunca al vivo así, ¿no? Entonces, siempre tengo esta curiosidad de estar preguntando para un venezolano, ¿no? O pessoal que vive el socialismo en la piel, ¿no? Entonces, ahora está ahí, brasileños. La realidad es esta. Bueno, yo lo que más le pido es adiós, que aparte esto de toda la humanidad, de todos los pueblos, porque todo cae en decadencia y queda sin nada. Después tiene la gente que emigrar para otra parte, a molestar a otra nación, a incomodar a los vivientes de otra nación, porque no tenemos cómo trabajar en la nuestra.